Soy Rodrigo Grajales, soy docente universitario, fotógrafo, documentalista y artista. Tengo un profundo interés por la imagen y las narrativas como procesos de memoria y de transformación social. Soy un rostro de resaralda. Yo me inicié en la fotografía en la universidad, pero mi interés por la fotografía había nacido mucho antes porque primero tenía el por la literatura. Yo nací en una vereda del municipio de Apía que se llama La Línea, en límites con Pueblo Rico. Es una vereda donde yo digo los días son muy cortos, duran ocho horas porque allá se cierra de neblina en las tardes y en las mañanas. Entonces eso de alguna manera influyó mucho con mi deseo de buscar como un mundo diferente. Siempre lo tenía muy presente mientras hice el bachillerato, cuando terminé quería estudiar en la universidad. Y entonces una vez mi hermano compró un fascículo de una enciclopedia de fotografía y leía a un fotógrafo inglés que decía que lo que había decidido de ser fotógrafo era porque quería tener un trabajo en su vida que no fuera como un trabajo, sino que lo disfrutara todo el tiempo. Y yo dije, esto es lo mío, voy a hacer algo que siempre esté disfrutando. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es la fotografía que me puedo generar con los otros para producir esas imágenes que tienen una función? Hace poco un amigo, artista también, dijo que yo era un escultor social. Yo me puse a pensar en el concepto y me encantó también y me puse a pensar, sí, definitivamente a través de la docencia, desde tantos años, pues yo llevo 32 años de docente, en muchas universidades de la región, en Manizales, en Pereira, en el Cauca, influir, ¿cierto? Siempre pienso que la función de la docencia, más que una información o un conocimiento, es transformar el imaginario de la gente, ayudar a que estos jóvenes, que uno dice, tienen un talento enorme, tienen unas ganas de vivir, de hacer, pero no encuentran los medios. A mí me pasó cuando nadie me enseñaba fotografía y yo dije, madre, ¿cómo hago? Y me tocó a mí buscarlo, pero ahorita digo yo, si a mí no me enseñaron, ¿qué hago yo? Enseñar y enseñarle a la gente, pero además de enseñarles, es decirles, mira, el mundo es así, el mundo es muy grande. Hay formas, otras maneras de relacionarse con el mundo. Más allá de estar ahí en su barrio o en su lugar de comodidad, piensen en que pueden salir.